Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal sus exámenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Listo, entonces vamos a retomar el taller de Pichuas que quedó hace dos semanas. Los dejo con Vladimir para que sigamos aprendiendo. Dale. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que les haya ido súper bien en los exámenes. Y bueno, sí, creo que nos tomamos muy largo, como un tiempo. Espero que no se hayan olvidado, hayan revisado. El día de hoy vamos a seguir practicando. No voy a aumentar nada más, sino que vamos a ir perfeccionando los temas que ya estuvimos viendo. Y repasando también la pronunciación, ¿sí? Para que ya se vayan acostumbrando también. Ya que, o sea, ya nos queda como una semana nomás. Y no sé, los chicos que viven en Guayaquil, me gustaría que nos juntemos y conversáramos. Ahí, como que si nos estuviésemos presentando, como hicimos la dinámica del anterior, antes de salir a vacaciones, hicimos esa dinámica de juego. De decir, yo me llamo, tengo tantos años, él se llama tanto, tiene tantos años y viene de dónde. ¿Listo? Entonces, muy bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Tienen ahí el PowerPoint para que se vayan guiando. Chévere también. Listo. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer como una pequeña oración, donde a cada uno les voy a dar una palabra, un verbo. Y ustedes van a hacerlo, una oración en presente, en futuro, en futuro y en pasado. Y obviamente les voy a dar un ejemplo. Ya les voy a dar a cada uno un verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, con el verbo kilcana. Sí, kilcana, que es escribir. Y acá al último vengo. Kilcana. Vamos a hacer con Kilcana. Ustedes van a escoger cualquier pronombre personal. Puede ser yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. En este caso voy a hacer yo el ñuca. El ñuca voy a hacer. En español vamos a hacerles que se van a formar así, ¿ya? Sujeto. Más predicado. Y el último va a ir al verbo. En el quichua. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner ñuca, el sujeto que sería yo. Ñuca. En predicado vamos a poner ñuca. Kunan. Kunan, que significa hoy. Sí, kunan significa hoy. Kunan, ñuca, kunan. Vamos a hacer el primer ejemplo con un presente. Yo como. Yo, hoy como. Ñuca, kunan, mi kunan. Ah, perdón. Kilcana. Kilcani. Sí, entonces aquí está el sujeto ñuca. El predicado que es kunan. Y el verbo es de kilcana. Kilcani. Al presente. Este es el presente. El presente. Ahora, ¿cómo sería en el pasado? Ñuca. Es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí sí cambiaría. Porque sí, aquí lo aumenté un predicado. Sí. Sí. Entonces, si es pasado, el aumento... ¿Se acuerdan cómo era? K. Kilcana. Y en el futuro. Y en el futuro. Ñuca. Kaya. 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 K. K. Yau. Ni. Sí. Entonces, ahorita no sé si ya les dije cómo eran los... el ayer, hoy y mañana. Es... Hoy es kunan. Caina es ayer y kaya es mañana, por eso es el kaya gama, ¿se acuerdan del kaya gama? Hasta mañana, el gama es hasta. Bueno, este es un ejemplo de los verbos que ustedes van a, de la oración que van a formar, ¿ya? Yo les voy a decir a cada uno un verbo y ustedes hacen lo mismo, pero con el verbo que les voy a poner, ¿sí? El presente, y presente a un lado, presente, presente, pasado, futuro. Listo, ahí sería. ¿Alguna pregunta está ahí? Igual aquí está. Aquí en el PowerPoint está, por ejemplo, el tiempo presente, que es Mikungi o Mikuni. Sí, estamos aquí en el ñuca, ñuca Mikuni, ñuca Kilkani, y lo que hablamos ahorita, ñuca Kilkani, en tiempo presente, y luego viene el tiempo futuro a corto plazo, el que ya le puse al último, el ñuca Kilkangaraoni. Pero le aumenté una palabra más, que es el tiempo, que significa en español, yo voy a escribir mañana. Muy bien, ñuca Kunan Kilkani, que significa, yo hoy escribo. Ñuca Kainak Kilkani, yo escribí ayer. Sí, eso quiere decir que en español es diferente. En español es sujeto más verbo más predicado. Entonces, ahí es, yo escribí hoy. Yo escribo hoy. Y el otro sería, ñuca Kainak Kilkani, yo escribí ayer. El futuro, el futuro, el futuro, ñuca Kainak Kilkangaraoni, yo escribiré mañana. Listo, chicas. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, ahí les di para que. Para que se puedan guiar ahí. Si ustedes desean, pueden ponerle el Kunan, Kainak o Kaya. O simplemente van a ponerle, ñuca Kilkani. Yo, yo escribo. Sí. A ver, ahorita sí. Les voy a dejar esto acá, ¿ya? A ver, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? A ver, Silvia, usted va a tener el verbo taquina. Samantha Ortiz va a tener el verbo pugliana. Les sugiero que tengan un cuadernito ahí. Alessio, vas a tener el verbo llanuna. ¿Qué más está? Dalila, vas a tener el verbo caipana. Paco, vas a tener el verbo... Otro, otro, vamos a ver, acá. Randina. El verbo randina. Sí, de comprar. Cruz rosado. Vas a tener el verbo huyana. Escuchar, oír. Yoe, vas a tener el verbo patana, de llegar. ¿Sí? Todos tienen, ¿verdad? Sí, creo que ya están todos. Entonces, tienen... Dos minutos. Dos minutos, tienen. Hasta eso, hasta que estén escribiendo ahí, rapidísimo, imagino que ya son un poco más fácil. Voy a compartirles también una música que es de la Amazonía. No es tanto de Sarayaku, son del Tena, pero tienen el mismo idioma igual del Kicho, amazónico. Y les voy a compartir esa canción, espero que les guste. Ahorita va. A las 7 y... 17. Ya les digo que me lean lo que hicieron. ¿Listo? 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 Listo chicos, ¿terminaron? ¿Qué tal la canción? ¿Pudieron reconocer algo? Purina dice ahí, dice Purina. Bueno, esta canción habla, no sé si pudieron, ahí igual había el traducido también, pero habla de que el tucán, el sikuanga, es testigo. De las primeras personas que caminaron en la Amazonía, el sikuanga es el testigo. Entonces él le pregunta, ¿quién caminó primero aquí por esta selva? ¿Quién hizo la primera casa? ¿Quién hizo el primer camino? ¿Acaso fue Cristóbal Colón? Entonces, sobre la colonización. Pero dice, no, antes de eso, ellos no fueron los primeros. Ya los Kichuas, los Shoada, Shoada, ellos ya vivían ahí. Entonces, de eso habla más que nada. Bueno, listo chicos, espero que les haya gustado la canción, es súper chévere, es relajante. Bueno, vamos a empezar. ¿Algún voluntario? O voy así, uno por uno. Yo, vaya ahí. Fresco de voluntario. ¿Me puedes decir tu... El presente, Pactana, de llegar. Pactana, de llegar. Muy bien, sí, por el presente, ¿puedes decirlo? Nyuka kunan pactani. Bien, ¿qué significa en español? Eh, no. Estoy llegando. Yo llegué. Llegué hoy. Yo llegué hoy, ok. Sí, yo llegué hoy, sí, sí, yo llegué. Este... Eh, ya es pasado. Yo llegué hoy. Sí, está bien. Ahora en pasado. Nyuka kaina pactarani. Eso, muy bien. Y ahí sí sería en español, yo llegué ayer. Llegué ayer, ok. Y futuro... Futuro dice Nyuka kaina pactangarani. Pactangarani. Sí. Nyuka kaina pactangarani. Eso, muy bien, Joey. Lo que hiciste en Kichwa, súper bien. Ok. Paco. Algo que prendió la cámara. Por accidente. Vamos. Eh, mi verbo era rantina. Rantina. Entonces, sería... Eh, kanguna, shuk, changa, o agrata, rantinguich. Kanguna, shuk, changa, o agrata, rantinguich. Kanguna, shuk, changa, o agrata, rantinguich. ¿Sí? En pasado. Una pierna de vaca. Kanguna, shuk, changa, o agrata. O agrata, rantirangich. Y en futuro sería... Kanguna, shuk, changa, o agrata, rantigaraungich. Ahora, una pregunta. Solo una pregunta. Por ejemplo, yo... Para decir, porque estaba escribiendo primero con Ishkai. O sea, para decir que dos piernas. Entonces, ahí mi duda es, luego de changa tendremos que... Tenemos que ponerle cuna para decir dos piernas. Porque no sé si decimos Ishkai, changa, sería como que compramos dos piernas. O ponemos changa-cuna. O no sé cómo... Cómo esa parte. Porque quería poner con Ishkai, pero esa era mi duda. ¿Cómo le querías poner? ¿Cómo le querías poner? Kanguna, Ishkai, changa, cuna, o agrata, rantinguich. Pero no sé si esté bien changa-cuna. Porque había entendido que el cuna es para hacerle plural a las cosas. Pero no sé si esté bien o solo. Es decir, Ishkai-changa. Kanguna, Ishkai-changa-cuna. Kanguna, Ishkai-changata. Sí, es que Kanguna ya... Cuando ya dices Kanguna ya es plural. Changa está bien. Ya. Con changa. Pero nosotros allá le aumentamos como la T. Como Ishkai-changata. Algo así. Entonces, ¿no sería en wagrata? Ishkai-changata. También, sí. Es que yo no dije... Es que Ishkai-changata. Faltó decir el wagra. Sí, es el wagrata. Ah, sí, al aumento el wagrata. Y eso es... Entonces, ¿la forma en la que lo dije está bien? ¿O también tengo que ponerle el tai en el changa? Porque dije shup-changa-wagrata. ¿O tengo que poner shup-changata-wagrata? No, solo en una nomás. Sí, está bien lo que... Sí, porque si no se... Si no sería shup-changata-wagrata. Algo así. Si no, sería solamente en una. Pero está bien lo que hiciste. ¿Sabes? Bien, Paco. Dalila. ¿Estás ahí, Dalila? Sí. Mi verbo es calpana. Calpana. Lo voy a hacer con paicuna. En presente, paicuna, cunan, calpanguna. En futuro, paicuna, caina, calpangaranguna. ¿Y en pasado? Sí, ahí está bien. ¿Y en pasado? Creo que ahí está, en futuro, está mal porque está un poquito mal. Caina es ayer. Si lo pones en futuro... Ah, perdón, perdón. Calla, calla, señora. Sí, sí, sí. Paicuna, calla, calpangaranguna. Eso, ahí sí. Y en pasado, paicuna, caina, calpangaranguna. Calpa, calpanguna. Calpanguna. Sí. Sí, ahí está bien. Ahí sí está bien. Si no hubiese sido el de futuro, nosotros vamos, o ellos, va a correr ayer. Algo así. Sí. Pero ahí sí, súper bien. Cruz Rosado. Bueno, Samantha la una, Samantha las dos, Samantha las tres. ¡Alesio! Sí, mi verbo es yanuna. Yanuna, ya. ¿Por el nombre que escogí es? Ñuca. Ñuca. Ñuca, cuna, yanuni. Ñuca, cuna, yanuni. Sí, está bien. Ñuca, caina, yanurauni. Ñuca, caina, yanurani. Yanurani. Ah, ya. Y ahí, Ñuca, caina, yanurauni. ¿Qué sería? En futuro. Ñuca, caina, yanungarauni. Ñuca, caina, yanuna, yanurauni. Sí, entonces sería Ñuca, cuna, yanuni. Ñuca, caina, yanurani. Ñuca, caina, yanurauni. Muy bien, Alesio. Samantha, sí, te nombré. No sé si estás bien ahorita tu Zoom. Sí, sí, aquí estoy. A ver, a mí me tocó el verbo kuyana, que es jugar. ¿Kuyana? Sí. ¿Qué pronombre personal escogiste? Ñuca. Ñuca. Ya, en presente. Ñuca, cuna, ugyani. En pasado. Ñuca, caina, ugyarani. Y en futuro, Ñuca, caina, ugyarani. Ugyangarauni. Ugyangarauni. ¿Qué es? Ugyangarauni. Ugyangarauni. Sí, se escribe Ugyangarauni, pero se pronuncia Ugyangarauni. Ya, otra vez, entonces. En futuro, Ñuca, caina, ugyangarauni. 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 Ñuca, caina, ugyangarauni. Ugyangarauni. Es, a ver, que te lo escribo acá. Se escribe Ugyangarauni. Y se pronuncia Ugyangarauni. La última acá se pronuncia como una G de gato. Ugyangarauni. Voy a jugar. Sí, eso, muy bien. Micaela. A ella no le di un verbo, pero. Sí, a ella tú te habló de mí. Recién entré, no, no estaba, no, estoy un poco perdida. Perdón, disculpen. Ah, ya, estamos justamente convirtiendo, les di un verbo a cada uno, y ellas fueron aumentando, hicimos una oración, hicimos una oración con el tiempo presente, pasado y futuro, con el verbo que les di. Sí, y les di un ejemplo para que vayan formando, ahorita voy a compartir de nuevo, ya. Gracias. Disculpen la tardanza. Y no pasa nada, no te preocupes. Este es, mira, el... En el Kicho vas a formar esta cultura hoy día. Les di tres ejemplos de predicado que es el Kunan, Kaina y Kaya, que significa hoy, ayer y mañana. Aquí les di el ejemplo de presente con el verbo Kilkana, Nyukakunan Kilkani. Y el otro ejemplo sería el pasado, Nyukakaina Kilkarani. El otro ejemplo en futuro, Nyukakaya Kilkangarauni. ¿Sí? Ya, chévere, ahí voy escuchando. Y voy a dar un verbo. Ya, creo que sí, creo que le toca ahorita a Silvia. Ya, entonces vas a hacer con el verbo apamuna, que es traer. Sí, apamuna. Y vas a seguir este mismo ejemplo. Bueno, voy a poner acá para que no vean. Silvia. Ya, yo tengo un conflicto. Porque me equivoco en la parte final. Bueno, yo estaba, yo utilizaba estos nombres E, entonces estaba poniendo en el tiempo presente Paikuna. 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 No se le escucha muy bien. Paikuna. Paikuna. ¿Ya? Paikuna. Paikuna. Sí, él, pero si es Paikuna, es ellos, en plural. Si solo digo pai, es él, una persona. Ah, ya, ya, ya. Pero cuando se quiere decir hoy, ¿cómo era? Paikuna. Paikuna. Aquí estoy, no sé si pueden ver la pantalla, sí, ¿verdad? Ya, esto estoy. Paikuna. Taikina. Eso, paikuna. Exacto. Paikuna. El último, repítame el último. Paikuna. Taikina. ¿Ese es en futuro o en presente? ¿En qué quiere decir? Presente. Ah, ya. Paikuna. Taikina. No es taikina. Es que ahí me confundo. Taikina. El último. Sí, es que cambia porque, porque ya es él. Entonces, paikuna. Entonces, taikina. ¿Cómo era taikina? Taikina. Taikina. Sí, eso es taikina. Ah, entonces elimino la A. Entonces, el pasado. Por lo que si yo le pongo taikina es cantar. Sí, paikunan taikin es él hoy canta. ¿Se acuerda que? Paikuna. Sí, ¿cómo se dice él canta? Paikuna. Él canta. Sí. Paikuna. Taikin. Paikunan taikin. Ya. El pasado sería. Ah. El pasado sería. Paikaina taikinura. El pasado sería. Paikaina taikira. Claro, el pasado es, termina en una RA. O sea, tengo que eliminar el último y terminar en RA. Sí. Taikira. Ah, ah. Y ahí estaba. Era, por ejemplo, vamos a decir. Ñuka taikini. Kan taikin. Paik taikin. Por eso es que soma el taikin. Ajá. Y ahora si yo le pongo aquí en pasado. Si yo le conjugo en pasado el paik. Ñuka taikirani. Ñuka taikirani. Paik taikira. Ñuka taikirani. Kan taikirangi. Ese es el segundo. Ñuka taikirani. Kan taikirangi. Paik taikira. Por eso es que asoma el taikiraki. Ñukanchi. Taikiranchi. Kanguna taikirangichi. Paikuna taikiranguna. Algo así. Por eso es que asoma paik. Kaina taikira. Él cantó ayer. Ya. Y el futuro. Sería. Paik, kaya. Taikina. Pero hay que no se taikina, karao. Yo sé que es karao. La terminación. Karao. Pero es taikira, taikina o taikin karao. Exacto. El último. Repite el último. Repite el último. Es que yo sé que termina en karao, pero no sé si es taikin karao o taikina karao. Ese es. Taikin karao. Paik taikin karao. Y porque atrás de eso viene y porque atrás de eso viene nyuka taikin karao. Yo voy a cantar. Bueno, es kaya, ¿no? Bueno, es kaya, ¿no? Nyuka kaya taikin karao. Y luego de eso viene el kaya. Taikin karao. Kaya, taikin karao. Y luego de eso viene el que dice usted ahorita. Taikin karao. Ay, kaya taikin karao. ¿Sí? Ahí está bien, entonces. Eso, muy bien. Como que ir formándole eso. Listo, muy bien. ¿Alguien que me falte que no le haya nombrado? Cruz Rosado, no sé si ya se conectó o si me dijo, no me dijo. Aquí estoy. Eh, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchaste el verbo? Sí, se la actividad, sí. Ah, ya, sí. ¿Me puedes decir, por favor? ¿Con qué verbo te tocó? ¿Qué verbo te tocó? Guiana. Guiana. Ah, Guiana. Guiana. Guiana, de escuchar. Guiana. Sí. Ya, ¿en qué pronombre personal escogiste? En Ñucanchi. Ñucanchi. Nosotros, listo, ahora sí. En presente tengo Ñucanchi, Kunan, Uyanche. Ñucanchi, Kunan, Uyanche. Es Kunan, Uyanche. No lo escuchamos hoy. Sí, está bien, correcto. En pasado, Ñucanchi, Kaina, Uyanche. Ñucanchi. Kaina, Kaina Uyaranchi. Kaina Uyaranchi. Uyaranchi. Es Kaina Uyaranchi, faltó la R. Ya. Y en el futuro, Ñucanchi, Kaina Uyaranchi. Uyaranchi. Sí, ¿no? Con la U lo aumentaste. Sí, creo que sí lo escuché bien. Ñucanchi, Kaina Uyaranchi. Sí. Bien, sí es todo. Micaela, ¿ya lo tienes? Sí, creo que sí. Ya. Era con Apamuna, ¿no es cierto? El verbo creo que me dijiste Apamuna. Ajá. Sí, Apamuna. ¿Y qué pronombre personal escogiste? Ñucanchi. Quisiera intentar Kanguna, que es como el que más confusión tengo. Ajá. Kanguna. Ajá. Vamos a ir. A ver, sería Kanguna, Kunan, Apamungichik. Kanguna, Kunan. Kunan, Apamungichik. Apamungichik. ¿Sí? Ustedes traen hoy. Sí, sí está bien. Ya. En pasado sería Kanguna, Kaina, Apamungichik. Kaina, Kaina, Kaina. Kaina, perdón. Kaina, Apamungangichik. Apamungangichik. Esta no sé bien cómo es. Apamungangichik. Kanguna, Kaina, Apamungangichik. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya. Y en futuro, Kanguna, Kaina, Apamungarangichik. Bien. Sí, sí, ya. Kanguna, Kaina, Apamungarangichik. Apamungarangichik. Ajá. Sí, ustedes van a traer mañana. Ajá. Sí, sí está bien. Chévere. Sí, sí está súper bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso, muy bien. Ya, a ver. Antes de hacer otros ejemplos, vamos a ver algunos adjetivos. Sí, adjetivos del día de hoy. Vamos a aprender con unos adjetivos. Y para luego en la otra clase, ya vamos a hablar de la otra clase. También irles aumentando en nuestras oraciones. ¿Listo? Tenemos el jatum, que es, significa en español, grande. Si pueden repetirlo con el micrófono prendido o si no, así como ustedes se han apagado, no pasa nada. Bueno, jatum, grande, que es grande, se pronuncia con la jota. Jatum, eso. Ali, que es bueno. Recuerden cuando decimos alituta. Buenas noches. Cuyaia, que es simpático. Sí, cuyaia, simpático. Se pronuncia igual cuyaia, simpático o abrazable, sí. Cuyaia, llaman. Es adorable, sí. Mishki. Mishki significa dulce en español. Mishki. Ruku. Significa viejo. Sí, ruku. A los señores le dicen ruku. Rupak. Cuando alguien, cuando está caliente. Sí, rupak. No sé, una sopa, la olla, está caliente. Rupak. Lulia. Lulia, que es mentiroso. Sí, se pronuncia igual lulia. Ichilia. Pequeño. Ichilia. Se pronuncia igual. Cushi. Feliz. Se pronuncia igual cushi. Piña. Que piña no es piña de la fruta, ¿no? Piña. En quichua, piña en español es enojado. Piña. Achachay. Si ya conocen. Fría. Achachay es cuando hace frío. Hayak. Es amargo. Se pronuncia igual con la jota. Hayek. Chua. Es ladrón. Ladrón. Es hatun. Por ejemplo, una oración con hatun. Nyuka hatun shunguta charini. O pai hatun shunguta charini. ¿Quién me puede decir qué entiende cuando yo digo? Nyuka hatun shunguta charini. Yo tengo un corazón grande. ¿Verdad? Sí. Y lo dijo Micaela, creo, ¿verdad? Sí. Bien, Micaela. Estaba estudiando. Sí. Sí. Está correcto. A ver, otro ejemplo. Mishki. Mishki. ¿Quién me puede decir qué dije? ¿Quién me puede decir qué dije? Mishki pan. Mishki pan tamikuni. Shug mishki pan tamikuni. Mikuni es de presente. ¿Qué sería? Yo como un pan dulce. Sí. Vayan repasándose estos adjetivos para ellos poder tomar como una, o sea, como un reto que sea para ustedes, ya, que se memoricen estos adjetivos para que se quede en su mente, ya. Voy como un reto. Vamos a hacer que en la otra clase les voy a tomar esto, ¿sí? Eso, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo están con los números, chicos? ¿Alguna pregunta con los números? Paco tiene una pregunta. Mucho texto. ¿Quién tiene una pregunta? Paco, te quiero preguntar algo. Tiene la mano alzada. ¿Dónde está Paco? Vladimir, una consulta. ¿Cómo se dice triste? Triste, cuchilia es, por ejemplo, alegre. Y triste sería, es que el triste lo dicen, por ejemplo, a veces en, como tiene dos significados, pero la mayoría ya le dice, así como que, pero también significa ya muriendo. Entonces, ahí, lo, 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 en Sariaku lo que le dicen es, ya, guanyunimio, estoy como ya bajoneado, estoy triste. Entonces, en, en Sariaku le dicen así, guanyun, guanyuna. En, en, en la sierra, creo que tiene otro significado. No sé cómo le dicen, Paco, tú sabes, por allá, porque también extrañar es como guanyuna, es cuando te dicen, ya, guanyunimi, por ejemplo, ya, me siento muy mal, me siento decaído, guanyunimi. Guanyunimi, o también, yakinimi. Yakina significa extrañar, pero también significa, también se lo dice cuando estoy triste también. Entonces, tiene algunos significados. No, no, no sabía ese adjetivo, por eso mismo te he preguntado, o sea, guanyu, y sabía, sí sabía que es muerte, guanyu, pero, pero no, eso de triste no me lo he escuchado. Se le dice guanyuna, cuando te dices, por ejemplo, cuando tú, cuando alguien está enfermo también, lo dicen cuando alguien está enfermo, por ejemplo, alguien de tu, de tus amigos, y ¿dónde está Javier? Uh, él está, ya está, como que guanyumi, guanyumi, nyuka guanyunimi, pai guanyum, o sea, pero es como, también se le entiende como, él está enfermo, o, eh, también se le dice a la tristeza como, yaquina, pero yaquina es como extrañar, y también se le dice como, tristeza. Tiene como, el yaquina y el guanyuna, se lo puede, eh, hacer como varias cosas. ¿Qué? ¿Alguna otra preguntita? Ahora estamos concretando esto. ¿Pueden ver el PowerPoint? Bueno, ya chicos, el curso, el curso duraba hasta el 29 de este mes y es por eso que como muestra final, cada uno nos vamos a presentar, ¿se acuerdan el juego que hicimos? Era presentando a otras personas también, pero solamente será presentarnos a nosotros mismos. Como era el Nyuka Shuti Man, Nyuka presentar cuántos años tienes y decir de dónde vengo. Sí, y también vamos a aumentarles otras cosas más, como este de aquí, ¿qué hice ayer y qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer mañana? Sí, entonces, quiero que sigan pensando, porque este de aquí va a ir de ley, por ejemplo, el presentarse. Nyuka Shuti Man, Vladimir Malaber, Nyuka Ishka y Pichika Watata Charini, Nyuka Saria Kumanda Shamuni, estos tres van a ir de ley. Y de aquí yo puedo decir, Nyuka Kunantushuni, para que vayan cambiando otros tipos de verbo, Nyuka Kunantushuni, Nyuka Kaina Wagrata Mikurani, Nyuka Kaina Wagrata Mikurani. Y aquí vamos a ir aumentando otras cosas más, ¿ya? Nyuka Kaina, o pueden decir Nyuka Kaina Mikurani nomás, Nyuka Kaina Mikurani en pasado, y otro en futuro, Nyuka Kaina Tushungarauni. Yo, por ejemplo, hice un ejemplo de que Nyuka Kunantushuni, yo bailé hoy, yo bailo hoy, Nyuka Kunantushuni, yo bailo hoy. Nyuka Kaina, Nyuka Kaina Wagrata Mikurani, yo comí vaca ayer, ¿sí? Nyuka Kaina Tushungarauni, yo voy a bailar mañana. Estos tres de aquí, no sé si pueden ver, estos de aquí van a ir de ley, pero ustedes van a pensar un verbo distinto, ¿sí? Aquí puede ser Kilcani, aquí puede ser Uyarani, aquí puede ser Randín Garauni. Sí, sí, esto le vamos a aumentar ahí. Vamos a hacer un pequeño repaso, creo que esto de presentarse ya lo tienen al agüita, ¿verdad? Ya, muy bien, voy a empezar yo ya, vamos a repasar, porque esto va a ir de ley en la presentación, no importa si los que no pueden presentarse en la U, lo vamos a hacer igual en online, porque quiero que su procesión sea como más fluida, ¿listo? Voy a presentarme y voy a pasarle la pelota a otra persona, ¿listo? Ya, alí tuta, nyuka Shuttiman, Vladimir Malabere, nyuka Ishka Ipichika Watata Charini, nyuka Saria Kumanda Shamuni, aquí viene lo otro, lo nuevo, que pueden verlo ahí, nyuka Kunan Tushurani, nyuka Kunan Tushuni, nyuka Kaina Shubwa Grata Mikurani, nyuka Kaya Tushungarauni. Listo. Ahora quiero que Alesio... Alesio, Lino, pueden repetir su mismo verbo que les dije, solamente en esto, ¿ya? En la otra sí, para que vayan practicando. En el último diálogo, en el último, repitan lo que ustedes ya hicieron hoy día, ¿sí? Vamos desde la presentación. Vaya ahí, Alesio. Ya, entonces, nyuka Shuttiman, Alesio. Nyuka Ishka Ishka Ishshunka Shuk Watata Charini. Y ahí, nyuka... Nyuka Guayaquil Manda Shamuni. Y en el último, solo repito lo que ya dije, de Yanuna. Sí, puede repetir. Entonces, nyuka Kunan Yanuni. De ahí. Sí. Para que vaya repasando la pronunciación. Sí. Si es con Yanuna, sería... En pasado, nyuka Kaina. Ah, ya. Sí, nyuka Kaina... Yanuran... Nyuka Kaina Yanuran. Y de ahí, nyuka Kaina Yanun Garauni. Eso, muy bien. Pásale la pelotita a otra persona. ¿A cuál quisieras pasar? A Dalila. A Dalila. A Dalila. Muy bien. Ya. Nyuka Shuttiman, Dalila Egasi. Nyuka Ishka Ishka Ishshunka Shuk Watata Charini. Nyuka Guayaquil Manda Shamuni. Y los, lo de los verbos, repito lo que, como lo había dicho antes. Sí. Sí, para... Ahora trata de decirlo más fluido. Ok. Ok. Paikuna Kunan Kalpanguna. Paikuna Kaya Kalpangaranguna. Y Paikuna Kalpanguna. Paikuna Kaya Kalpangaranguna. Sí. Y Paikuna Kaina Kalpangaranguna. Kalpangaranguna. Ahí sí. Sí. Sí está bien ahí. Pásale la pelotita a otra persona. Joel. Joel. Ah, Joel. Joel. Oh, Joel. Sí, Joel. Nyuka Shuttiman, Joel. Nyuka Ishka Ishka Ishunga Kanchis Watata Charini. Nyuka Kayambe Manda Shamuni. Este, ahora los veros. Nyuka Kanan Patani. Nyuka Kaina Patarani. Nyuka Kaya Patarauni. Patangaroni. Sí, bien. Sí, bien. ¿Puedes repetir el último? Como no le entiendo muy bien. Sí. Nyuka Kaya Patangaroni. Patangaroni. Sí. Sí, a ver, ¿cómo sería? Aquí te lo escribo ya. Vamos a hacer como... Desde la primera persona del blog. Ya. Nyuka Kanchi. Nyuka Kanchi Patangaroni. Ay, Kaya, ¿no? Me faltó el Kaya. Nyuka Kanchi Patangaroni. Nosotros vamos a llegar mañana. Esa es el... Segunda persona sería... Kanguna. Kanguna. Kaya. Patangaraon. Patangaraon. Kichik. Patangaraon. Patangaraon. Aquí falta la N. Patangaraon. Kichik. Y el último que hiciste con Paiguna, ¿verdad? ¿Con cuál hiciste? Sí. Paiguna. Ya. Patangaraon. Así sería. Patangaraon. Paiguna Kaya Patangaraon. Ellos van a llegar mañana. Sí. Listo. Ok. ¿Le puedes pasar la pelotita a otra persona? ¿Quién está? Paco. Paco. Ya, listo. A ver, sería... Nyuka Shuttiman Francisco. Nyuka Ishka Ichunga Ishka Watata Charini. Y sería Nyuka Azoges Mantami Shamun. Nyuka Kuna Emisikuta Yakini. Nyuka Kaina Takirani. Nyuka Kaya Achakta. A ver. Sí, Achakta. Mayala... Mayara... Mayangaraun. Mayangarauni. Ajá. Mayangaraun. Yo voy a lavar la carne mañana. No, Achakta. Achakta. Cabello. Achakta. Achakta. Aquí tenía escrito... Achakta. Cabello, cabello. Achakta. Achakta. Sí, Achakta. Porque Achakta es carne también. Achakta. Nyuka Kaya Achakta. Mayangaraun. Sí, está bien ahí. Achakta. Si, yo voy a lavar mañana mi cabello. Sí. Yo voy a lavar el cabello mañana. Sí, está bien. Yo te escuché. Aicha. Aicha también en español significa carne. O la piel. Muy bien, Paco. Pasa la pelotita a alguien más. A ver. Está... Micaela. Micaela. Ok. Ah... Nyuka Xutimang Micaela. Nyuka Ixkaichunga Pusak Watatacharini. Nyuka Kitamanda Shamuni. Nyuka Kunan Apamuni. Nyuka Kaina Apamurani. Nyuka Kaya Apamungichik. Apa... Sí. Estás con Nyuka, ¿verdad? Sí, Nyuka. No, entonces no sería Kichi. Ajá. Ay, perdón. Apamung... Garabani. Algo así. Nyuka Kaya Apamungarabani. Ajá. Gracias. ¿Puedes pasarle la pelotita a otra persona? Silvia no ha pasado. Silvia, entonces. Sí, te estoy escondiendo. Te estoy escondiendo, Silvia. No me hice la lección. A ver. Sí. Nyuka Xutimang Silvia. Nyuka Kinta Xunga Kanchis. Guata Charini. Nyuka Kontamanta Shamuni. Nyuka Kuna Takini. Nyuka Kaina Takirani. Nyuka Kaina Takira Garauni. Yupa Kaikuna. Nyuka Kaya Takin Garauni. Takin Garauni. Nyuka Kaina Takin Garauni Yupaikuna. No, Nyuka Kaya. Sí. Nyuka Kaina, ya. Nyuka Kaina Takin Garauni Yupaikuna. 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 Va a cantar los números. Ajá. Ah, interesante. Sí, bien. Los anteriores son muy bien. Sí, ya se le escucha más fluido, Silvia. Muy bien. Gracias. ¿Alguien que no haya pasado? ¿Samanta pasó? No, yo no he pasado. Samanta. Sí, a ver. Vaya ahí. Uy, creo que se me cortó el zoom. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ahí ya. A ver. Sí, no, sí. ¿No escuchas? A ver. Eh, ok. Nyuka Shutiman Samanta Ortiz. Nyuka Ugniyo Watata Sharini. Nyuka Guayaquil Manta Shamuli. ¿Puedes repetir tu edad, por favor? Nyuka Yugniyok Watata Sharini Manta Watata Sharini Nyuka ¿Otra vez? Nyuka Ugniyok En español 21 años Ah, Ishkaichunga Shuk Sería Ishkaichunga Shuk En 21 años Pero yo tengo anotado esto Entonces, ¿qué número es este? Déjame escribir A ver, escríbelo A ver, escríbelo Un millón Un millón es Eche un millón Oye, no sé Es lo que es japonés No, ese no es No sé ¿De dónde saqué? 21 años 21 años Es Ishkaichunga Shuk Shung Yuga Shuk Ahí sería Ahora sí Díselo nomás Manta Watata Sharini Nyuka Ishkaichunga Shuk Watata Sharini ¿Sí? Y ahora lo del verbo Maimanda Shuk Maimanda Shuk ¿De dónde vienes? Nyuka Guayaquil Manta Shuk Es Ahora sí vienen los verbos Ok Nyuka Kunan Uyani Presente Ahora pasada Nyuka Kaina Ugyarani Y futuro Nyuka Kaya Ugyangaraun Nyuka Kaya Ugyangaraun Sí Sí Es Muy bien Manta Alguien que No haya hablado Cruz Rosado Habló Creo que no hablaste ¿Verdad? No Vaya ahí Es tu turno No ¿Y más ¿Y más Tentangí? Nyuka Shuk Iván Leslie Nyuka Chunkapusak Ah no Nyuka Ishka Chunkapusak Watata Sharini Nyuka Oyequil Manda Chamuni Sí 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 Ajá Nyukanchi Nyukanchi Kunan Uyanchi Nyukanchi Kaina Uyaranchi Y Nyukanchi Kaya Uyaranchi Uyaranchi Ay perdón Uyaranchi Ah Uyaranchi Uyaranchi Eso Muy bien Muy bien Bravo ¿Alguien más Que no haya hablado? Creo que ahora Sí hablaron todos ¿No? Alesio Sí habló Sí Amanda también Muy bien chicos Vamos a hacerlo Otra semana También No se olviden de Hacer la pregunta También ¿Ya? ¿Se acuerdan? Lo que yo dije Por ejemplo Imashukitangi Mazna Watate Charingi Maimanda Shamungi Eso también Para que se vayan Repasando la otra semana Ya La otra semana Digo Eso justamente Quiero hablarles Silvia ¿Estás ahí? Sí Presente Queríamos ver justamente Las clases Porque las clases Serían hasta el 29 de agosto Ajá Como perdimos algunos días de clase Quería ver si es que No sé Todas estas semanas De lunes a viernes O lunes, miércoles y viernes Será Porque ya es hasta el lunes Creo Porque ya estamos 22 Ajá Tenemos ¿Cuántas clases perdidas? Cuatro Cuatro me parece Cuatro O tres Tres creo que Tres Tres clases Si puede ser Toda esta semana Todos los días O hasta el jueves Para que viernes Tengan así Como cualquier No se acabe nunca Dice Micaela No, no se va a acabar Vamos a hacer una pausa Y ahí retomamos Este Como una prórroga No más Ajá No sé lo que La disponibilidad De los chicos Que ellos pueden Todos los días O sea Yo diría Tres días A la semana Yo diría Tres días A la semana Pero Porque solo sería Esta semana No más Porque la otra semana Es lunes Y es 29 Creo O no O falta todavía Ah no falta Creo No Ah no Falta Falta Sí Tendríamos Tendríamos Una semana A ver Esta semana Y la siguiente Que es el lunes Claro Eso Es el 29 Claro Eso es La pregunta es ¿Podríamos hacer La primera semana De septiembre Y cerrar Y cerrar Podríamos hacerlo Así Las tres clases Que nos falta Cerraríamos La primera semana De septiembre Que sería Entre A ver Podría ser De pronto Tenemos la última Clase 29 La siguiente Podría ser El 31 Miércoles 31 Que ahí vendría Cerraríamos El 7 Con las tres últimas Clases 7 de septiembre ¿Será que podemos cerrar El 1 de septiembre La otra semana? Una posibilidad Para yo estar aquí Presente En la universidad Lo que pasa Es que ¿Vamos a viajar? Claro Viajo Ah ya Pero ¿Y por qué O sea Tú quieres hacer La última clase Presencial? Eso Eso quería ser Presencial Y Y dialogar En sí En persona Ya chicos ¿Qué les parece Esta semana De lunes Miércoles Lunes, martes Miércoles Y jueves ¿Cómo están de tiempo? Solo una horita Ahorita me pasé Bastante Diez minutos Ya voy Pero el viernes Para no tener el viernes Y que tengan cualquier cosa ¿Cuántos tienen tiempo Hasta el jueves Esta semana? Digan manita arriba Vladimir No te escuché bien Perdón ¿Tenemos todos los días Hasta el jueves Dijiste? O Hasta el día jueves Hasta el día jueves Para que el día viernes Tengan libre ¿No? Tranqui Ya Sí Por mí Sí Está bien Sería solo una horita Y vamos a hacerle lo posible Para Para que Sea solo práctica Vamos ahorita solo a practicar A practicar La pronunciación Ir aumentándole cosas De las oraciones Para ir dialogando ¿Listo? Entonces La mayoría Si puede De este lunes Hasta el jueves Y también La otra semana Sería de lunes Lunes, martes Y miércoles La otra semana Tendríamos solo tres días Lunes, martes, miércoles Porque el día jueves Sería la clase El cierre Como ya En sí Como cierre final De De esta primera etapa Y va a ser presencial En la universidad ¿Sí? La otra semana También serían todos los días Lunes, martes, miércoles Solo tres días Una horita Y el jueves Ya Vamos a ver Que han aprendido Chicos Sí, sí Veo full progreso El día de mañana Entonces No se olviden Porque voy a irles Tomando ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este? Esto Así solo Indicando Y ustedes me tienen que decir Uno por uno Ya Yo les voy nombrando Así que Vayan revisando El PowerPoint Que ahí están los nombres De algunas partes del cuerpo ¿Listo chicos? Ya Para no pasarnos de la hora Algo que tengan que decir Silvia Antes de cerrar No, nada Ya estamos todos De acuerdo De que pueden Igual las clases Van ahí grabadas Igual Voy a tratar Las de subir Después de clases Para Si alguien No puede Pueda repasarlo Y que se pueda poner El día Para la siguiente clase Entonces Nada Por eso Quería preguntarle Si se Si se anotaron En el formulario De la asistencia Todos O Falta alguien Si Si por ahí Anótense Nomás Ya Ya Entonces Nos vemos Mañana Chicos Y Queda Hasta mañana Hasta mañana ¿Cómo se decía En Kicho Hasta mañana Ah Hasta mañana Ahí está En el All point Callegama Callegama Muy bien Dalila Un punto más Tienes Pues ya Dalila Ya No tanto Callegama Mashikuna Callegama 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 Paco Es que para Chu Es que para Chu Listo Gracias Chico Chao Chico 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 Gracias por ver el video.